¿No dejes que me escuchen? ¿Combideté inflamación? ¿Escúpenos o creyentes? ¿You too? No, que escuchen así No, que escuchen así No, no dejes que me escuchen así No Yo meto aquí a mi mano Y yo Ahora son de acuerdo Ahora tú eres como yo te hice Ahora tú hazme como yo te hice Como que 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 más En manita ¡Váganme con color!